Enfocados en promover aportes significativos a la investigación y el desarrollo científico, llegan destacados profesionales y académicos a este evento. Más de 10 países comparten sus experiencias, comprometidas en construir un futuro sostenible en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con la conferencia magistral de Eduardo López Bastida, presidente de la filial Cienfueguera de la Academia de Ciencias de Cuba, inició el encuentro donde se resaltó la importancia de enfocarse en problemáticas globales y contribuir a través del conocimiento. Nos une con todo lo que se está desarrollando desde la ciencia, la tecnología, la innovación y los vínculos con la universidad, el gobierno, las empresas, los actores nuevos que han surgido en nuestro territorio con el entorno internacional. Por supuesto, demostrando y desarrollando nuestra apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible. Es precisamente porque aquí compartimos saberes en el propio entorno local, como el que se desarrolla en otras latitudes, compartimos escenarios, compartimos criterios de otras universidades que también están, por supuesto, apostando por la ciencia. Y por supuesto que también nos conlleva a pensar hacia dónde va Cienfueguera, hacia dónde va la universidad Cienfueguera para poder lograr el desarrollo en esta linda ciudad, nuestra Perla del Sur, que tanto queremos para poderla potenciar mucho más desde la misma. Al abordar los desafíos más urgentes de la agenda internacional, especialmente aquellos vinculados a la educación superior, la universidad enfoca su programa científico en el desarrollo de soluciones que impacten positivamente en la sociedad. Alien Armas Enríquez, Notisur.